¿Cuál es la decisión que deben tomar? La segunda opción es no ir. Y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión. Espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Gracias. 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 Gracias.